De Colombia al país voy a cada departamento De chica en mi municipio las merece descorregimiento La vera de golotrinas, el camino de herradura Intenta que a pisar del rancho y la quebrada de agua pura Y aquí pasé mucho tiempo rodeado de naturaleza Contemplando amanecer el monumento a la belleza Por los caminos de piedra, entonando mis canciones En los surcos de la abranza con música de asadones ¡Horra los chicas con cariño! 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 Por lo que aquí he conseguido Y todos los días recuerdo este terruño querido Y ahora quiero regresar a visitar mi vereda Los ojos se me enlagunan, el corazón se me llena La tierra se quedó sola y los ranchos se están cayendo Como se me arruga el alma de ver en la tierra muriendo ¡Qué rico suena ese requinto! ¡A ver, paisano! Para la fiesta de polvorero en la Mercedes ¡Sí, señor! Nunca se puede olvidar la tierra donde nacimos Pachica en mi municipio y todos los pueblos vecinos El origen campesino no lo podremos negar Porque si de allí salimos y allí vamos a llegar Y ahora quiero regresar a visitar mi vereda Los ojos se me enlagunan, el corazón se me llena La tierra se quedó sola y los ranchos se están cayendo Como se me arruga el alma de ver en la tierra muriendo Como se me arruga el alma de ver en la tierra muriendo ¡Ay, ay, ay! ¡No la dejemos morir! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!